... Antes de escapar, el entorno de Benalli da sus últimos coletazos. Policías, miembros de la Guardia Presidencial y hombres del régimen armados... ...siembran el pánico por todo el país. Los francotiradores toman posiciones en las azoteas de los edificios en la avenida Javipurguiba. Apuntan con precisión contra cualquiera que se mueva. Benalli ya es historia. Arabia Saudí le ha dado refugio en su huida.